Música Sí, bueno, hemos hecho una buena preparación, tuvimos un buen descanso, una buena carga de batería, ¿no? Y bueno, tenemos un rival que viene a ganar como nosotros, un rival alto que pega duro, pero bueno, vamos a ver qué plan de pelea trae. La última pelea con García, creo que una pelea muy buena, hasta el sexto round me pareció ganarla, la he visto y me parecía que la iba ganando bien hasta que tuve la lesión del ojo, pero bueno, seguí buscando la pelea, seguí buscando el triunfo, no se dio, pero hasta el final seguí buscando todo, ¿no? No, seguro, los dos pegamos duro, así que seguramente va a ser corta. No, sí, hay que ver cómo sale, la verdad que él es un peleador que viene para el frente, como yo, así que, pero primero hay que ver qué plan de pelea trae él. Sí, estoy buscando la revancha con García, primero tengo que pasar esta pelea y después buscar esa.